¡Bienvenido! 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 ¿Cómo andan? Bien. Emocionado, emocionado. ¿Estás emocionado? Se te ve emocionado. ¿No vas a poder hablar? No, pero por ver a todos los compañeros de acá. Por ver a todos los compañeros que están... Cuando entra al estudio, el cariño se siente enseguida. Es increíble. Los gestos que te hacen de amor, ¿no? Muchos gestos. Muchos gestos como de la intimidad. Incluso adelante mi hija. ¿Eh? Sí. Estos que salen del corazón y de más profundo todavía. Estaba muy contento. No, estaba muy contento. ¿Cómo andan? Che, un placer estar aquí. Igual no creo que Cande se asombre de nada, ¿no? A esa altura. Y desde muy chiquita que venimos compartiendo lo que pasa. Y si, son mi hija. Y si... No, pero digo... No se cariña con los hijos aparte, ¿viste? Tiene esa cosa rara en la vida. Estoy acostumbrada. Sí, está acostumbrada a la pavada. Decilo, decilo, a paviar. Sí, sí. Tengas vergüenza. No. Decilo, tenés vergüenza de tu padre. Es el momento de decirlo al aire ahora. Pará. ¿En algún momento te habla seriamente? Sí. ¿Te enoja? Sí, sí. Es una persona de carne y hueso que atraviesa... No, no. Aunque no parezca. ...todos los sentimientos que cualquier ser humano normal puede llegar a atravesar. Hay mucho, también mucho juego en casa, pero también hay momentos en los cuales te enoja, está alegre. ¿Mirá? Sí. ¿Todo de enojarte? ¿Qué te enoja, Maxi? ¿Pero cómo es Maxi enojado? Pará, pará. ¿Pero por qué? No, no. Candelaria, ¿qué hiciste? Pero no, no, no es de gritar. Yo creo que es más como... No. No, no. Es como palabras justas. Bien. Ah, mirá. ¿Se entiende? Como que te tiras una ahí y vos decís, bueno... Una fría. Hasta acá estaba todo bien, ahora... ¡Ya está! Hay que respetar. ¡Me voy! ¿Está todo bien? ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Me fue muy bien. Me fue muy bien. Fue tremenda experiencia. Eh... Irme a formarme allá, yo creo que me abrió mucho la cabeza. Eh... Mejoré mucho mi inglés, que también es algo que conecto desde que soy muy chica. Con eso siempre... ¿Querés que hagamos la nota en inglés? Eh... No, no. Tranquilo, Coco. Estás practicando igual. No te esforces. Estás practicando. Coco tiene un inglés muy... No, pero el inglés es más de Inglaterra, además. Sí, sí. No lo van a entender. No, no. Es de la reina. Solo la reina. La reina de la teja. Solo me... Me entiende mi inglés. Bien. ¿Y qué hiciste? Específicamente me fui a una academia que es un conservatorio profesional de teatro ¿no? Especificado en teatro del teatro mismo y también para el cine, digamos. De tabla y cámara. Y estuvo muy bueno. Es una academia de Estela Adler, que era una actrizaza en su momento, que ella formó a Marlon Brando y a muchos actores también que están muy despegados. Yo falté esa, claro. La de Marlon falté yo porque tenía un... Tenía que hacer una fiesta de 15 acá en el Hotel Riviera. ¿En Riviera? Sí, sí, sí. Después falté ahí y demás. Pero... Y fue muy lindo. Conocí mucha gente muy hermosa y crecí como artista. Fue realmente espectacular. Pero ahí sigo contigo porque quiero preguntarte sobre lo de Ana Frank, que recibiste un premio por esa actuación. Contanos un poco de esto. Sí, bueno. Eso era un proyecto que estaba dentro de la academia, que era hacer tu propio show, escribirlo, dirigirlo. Tenías unos meses para hacerlo, tenías clases de escritura y tenías que montarlo vos. Era como exponerte mucho, mucha vulnerabilidad también porque es una pieza tuya, ¿viste? No sabes si va a gustar o no. Había que elegir el personaje. Yo tenía tres porque el director de la academia te tiene que dar el ok. Yo había elegido Ana Frank, que era mi primera opción, Van Gogh y Edith Piaf. Y fuimos por Ana Frank y para mí fue muy hermoso porque yo desde chica, que conecto mucho con ella, siempre me gustó su historia. Siempre, no sé, me atravesó. Y contarla en inglés encima era tremendo desafío, que también siento que conecté con ella porque obviamente su idioma no era español tampoco y inglés es como un idioma universal y creo que estuvo muy bueno también. Y recibiste una premiación por esa canción. Sí, la presenté en un... ¿cómo es que se dice? Festival de cortos. Festival de cortos. De web. De web, ahí va. Y que aceptaban teatro filmado en Río. Y la mandé y bueno. Y ganó. Muy bien. Ganó, o sea fue mejor... Teatro filmado. Teatro filmado. Melior teatro filmado. Melior teatro filmado. ¿Por tú qué? Pero era en inglés todo, en inglés. Claro, sí. En Río, así muy bueno. No, y la obra esa de... Yo vi, yo vi la... Y la presenté acá en Uruguay. Claro. Sí. Vi la filmación, lo que presentó en la Academia. Y acá la idea es, ella está trabajando también con eso como para poderlo presentar. Es de 15 minutos, pero hacerlo un poco más externo. Desarrollarlo un poquito más. Sí. Con Nati Chiarelli, que es... Con Natalia Chiarelli, una fenómena también. Una gran actriz y directora. La adoro. Tomás y mentora también. También. Me ayudó mucho. Qué bien. Sí. Bueno, ¿y cómo fue trabajar? Yo no, yo... Yo no. Yo he vivido un chiste nuevo. Sí. Y acá estamos. Mis compañeros de La Culpa. Y bueno... No te hagas que tenés 35 kioscos. ¿Eh? 35 kioscos tenés. No, yo estoy re contento con la obra de mi querido presidente, que estamos haciendo junto a Miguel Ángel Solá, nada más y nada menos, que es un referente para todo. Para el mundo artístico creo que es un tipo muy respetable, obviamente. Creo no es. Y bueno, tuve la suerte de conocerlo también, ser amigo, mis amigos de él. ¿Entendés? Eso es como muy fuerte. Y compartir escenario es maravilloso. Es una obra muy linda, es una obra que la gente lo disfruta mucho, se le ríe mucho, pero también es un presidente, que soy yo, que tiene que dar su discurso ese día, como el primer discurso de su mandato, y tiene un problemita. Algo no lo deja decir el discurso. Y le mandan al psiquiatra, que es Miguel Ángel Solá, pero no es su psiquiatra, es uno que se lo mandan para... Primero le mandan un otorrino, después le mandan un acupunturista, y ahora llega el psiquiatra. Y ahí el vínculo de ellos dos, y cómo va creciendo eso, y la gente va viendo eso, es re lindo. Porque lo sentís del escenario, ¿sabés? Más allá de las risas, la obra arranca acá, y de una manera particular, también rara, y la gente al principio como que mira así, se ríe, pero no sabe si me tengo que reír o no acá, bueno, sí. Y le va encontrando, hasta que le va encontrando el código a la obra, y después la obra termina allá arriba. Pero durante toda la obra la gente se va riendo. Sí, total. Pero también muestra cosas, ¿no? Muestra cosas de eso, de un tipo con tanto poder, pero que a su vez atrás tiene cosas, de la infancia, su familia, el vínculo con el psiquiatra también. O sea, es muy linda, muy linda obra. Estamos muy contentos. Nos quedan dos últimos fines de semana. El que viene y el otro, en Joy, en Punta del Este. Así que, bueno, nos esperamos a todos. Bien. ¿Y hoy? ¿Quién es la máscara? Cuatro. Y hoy tenemos ¿Quién es la máscara? Cuatro o una nueva... Este es el tercer programa de esta nueva temporada. Y estamos muy contentos también. Ya la gente... Bueno, mucha gente que me para, ¿no? Sobre todo los chicos, que eso nos encanta que pase eso. Porque, nada, está bueno poder juntar a la familia, que los pibes vean. Eso es también lo lindo que tiene el programa. Porque muchos de los grandes, capaz que lo vemos como para decir, bueno, a ver quién está y a ver si lo reconozco. Uy, mirá, es alguien de... Y aparece el Puma, escúchame. Apareció el Puma. Y los chicos no conocen a los... La mayoría, los chiquitos no. Pero igual juegan y les gusta y tiene ese atractivo. Entonces, por eso creo que reúne a la familia. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu rol, perdón, en esta temporada? Bueno, yo fui convocada como host digital, que básicamente es mostrar un poco el back y lo que sucede tras bambalinas, no al aire. Y estuvo muy bueno. Para mí fue tremenda experiencia. Y estar compartiendo con papá también fue muy lindo. Hicimos un montón de cosas. Pila de contenido. Eso estuvo bueno. Sí, ahí está, mirá. No, está bueno porque aparte hay un equipo. De redes. Está muy pensado. Está muy bien pensado todo. Qué linda que están las redes, la máscara. Un equipo de redes. Espectacular. Es el primer proyecto en el que están juntos. En tele, sí, ¿no? En tele, sí. ¿Cómo se sintieron? Vos, Maxi, como padre. Bien, me encanta. Me encanta. Pero aparte yo, es como... Ella... Nace una tercera generación. O sea, Dios, ¿no? Sí, puede ser. Sí, claro que sí. Pero igual ella entendió que... Claro, también es como yo. Nacimos acá. Claro. Pero también entendió que hay que encontrar su lugar y hay que estar... Sí, claro. Es una más y hay que elaborarla. O sea, todo lo que hacíamos partida de los chicos de redes y conmigo también, tirábamos ideas y grabamos todo el día. Tratamos de aprovecharlo lo máximo posible porque aparte es muy lindo para la gente también. Es muy atractivo, claro. Hay mucho contenido por todos lados. Es que hay mucha gente que de repente no lo sigue por tele y lo sigue por ahí. Lo mira por ahí. Total. Claro. Y lo que trabaja... No, no. Y la... Claro, son todos chicos. Tienen todos veinte y pico de años. Claro. El equipo ese que armó. Conocen el lenguaje. Estaba bien pensado por parte de producción también porque dijeron, hagamos un equipo. Y los pibes... Te agarran así, te dicen, bueno, vamos a grabar una cosa. Bueno, le digo, vamos, vamos. Y me dicen, bueno, parate acá. Dale. Ahora... Estás esperando que tener aire. Me decían, bueno, parate acá. Dale. Decime, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y entonces el pibe hace... Listo. Ahora parate acá. Decime, ya vengo. Ya vengo. Ahí está. Y le digo, bueno, hacemos vueltas. No, ya quedó. Y me hace así. Ahí tenés. Y ya subió. Ya lo subió. Quedó buenísimo. Y está bien de imagen, de luz, de todo. Entonces, nada. Está barro. Porque uno también aprende y se nutre de eso, ¿no? Claro. ¿Y cómo tomaste vos, Cande, que te convoquen para este programa? Que me imagino que ya lo habías visto. Y estuvo buenísimo. O sea, era un desafío grande. Y venía pensando eso hoy en el Omnibus mientras venía para acá. Que yo un poco creé un personaje también. O sea, es candelaria, genuina, pero también traté de aplicar todo lo que aprendí y como esa caja de herramientas que uno siempre trata de... Estoy actuando también mucho. Entonces, eso para mí estuvo buenísimo. Porque nunca me había encontrado desde ese lado, ¿viste? Siempre te... O te dan un texto o tenés que... Y acá fue como muy libre y me gustó mucho porque construí ese personaje. Que para mí es importante también. Hay que fusionar las dos cosas. Exactamente. Está bueno. ¿Y el abuelo te vio? ¡Uh! Sí, yo creo que me está viendo. Lo que pasa es que es por redes, ¿entendés? Claro. Pero me vio cuando fuimos a algo que decir con los investigadores y me dijo cosas muy lindas. Me llamó y me dijo, ¡Qué bien quedás en cámara! Gracias, abuelo. Pero no te lo digo porque soy tu abuelo. Te lo digo porque de verdad lo siento. Está lindo también. Y ahora cuando te vea en otro programa... ¿Cómo en otro programa? Y no sabía. Porque ella no solamente está trabajando con el padre, trabaja con el tío también. Sí. Sí, porque la van a ver dentro de algunas... No sé si no va a ser la semana que viene. Mirá lo que te digo. A partir de la semana que viene va a estar en... ¡A todo o nada! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Así va a estar en todo o nada! ¿Y cómo se comporta el tío, Coco? ¡Excelente! Sí, también es muy lindo trabajar con él. Estoy aprendiendo muchísimo. Y ahí estamos jodiendo bastante. Sí. El primer día hubo mucha charla. O sea... ¿Puedo decir una mala palabra? No, tu abuela se va a enojar. Mirá que no. No le gusta que diga malas palabras al aire. Podés embarrarla. Ah, muy bien. Podés embarrarla. Tenía que reírte de vos misma y eso me ayudó a sentirme cómoda y a encontrarle el juego también, que es un formato totalmente diferente de lo que es la mascota. Y además, Coco es un gran líder, gran compañero. Coco es lo más, gran compañero. Te las dejas servidas en bandeja y vos tenés que... Cabecía, cabecía. No, pero... Pero hay tremendas jugadoras ahí. Está bueno, es divertido. La pasan bien. Tremenda jugadora. Entiende todo, que eso es lo fundamental. Lo fundamental, uno primero tiene que entenderlo para después empezar a aplicarlo. Claro. Y es fundamental entender por dónde va el juego. Y como vos decís, dos programas totalmente distintos. Uno a través de redes, que yo lo que veo, lo contás muy bien, y lo poquito que ya hemos hecho en Atona, que ustedes lo van a ver, es muy, pero muy gracioso. Y está muy bueno. Sí, sí. Está muy bueno. Estamos encontrando ahí. Cande y teatro. ¿Teatro? Por ahora... Por ahora nada, pero... Estuvieron conversando algo con Guille. Sí. Protagonizó una obra espectacular que agotó entradas en el Under Movie, que, bueno, es el juego, el inicio, que es en tres partes, en Argentina es un éxito. Acá pasó que no pude conseguir entradas y también coincidía con algunas actividades y me quería matar, perdón por la expresión, cuando había terminado su ciclo. Estoy deseando que vuelva, capaz que en Halloween. Ojalá, ojalá. Contale un poco, porque es un gran trabajo y además cómo se rompe esa cuarta pared. Sí, sí. Y el público es parte de eso, ¿no? Total, es una obra que... El formato ya es diferente, es algo nuevo. Es re lindo, es una obra de terror, de un suspenso esotérico. Muy linda, protagonizada por seis jóvenes, todos tenemos casi la misma edad y estuvo buenísimo hacerla. Los Juegos Inicios en Buenos Aires la están rompiendo, como dijo Guille. Y bueno, acá hicimos dos temporadas y hasta ahí llegamos, pero uno nunca sabe, tiene que seguir intentando, ¿viste? El público también se renueva. Claro. Para mí estuvo buenísimo. Nosotros disfrutábamos mucho hacerla. Divino. Mucho, mucho. Y estuve viendo también una campaña que están haciendo juntos, no sé, vi una de las imágenes que estaban armando un tratón, estaban buscando piezas, no sé cómo... La gente sí, porque es una muy buena idea porque el día del padre se viene y hay una campaña muy linda de Mercado Libre que tiene que ver con un poco la nostalgia y el reencuentro con un personaje muy fuerte para todos que hay con un tratón y es algo, creo que está muy acertado por parte de la gente de Mercado porque todo el mundo que nos para o que me para a mí puntualmente o algo te habla, viste, de Cacho Cochinche, Ultratón. Siempre. Y hay un recuerdo muy fuerte porque forma parte de la vida. Bueno, son muchas generaciones de todo. Claro, claro. Generaciones y generaciones. Y bueno, y creo que está, y está muy bien hecho, porque no está hecho así nomás tampoco como un golpe bajo de vamos, así nomás, aprovechemos, está esto, está muy bien pensado a nivel de creativo, muy bien realizado también, está realizado todo acá, lo hicimos acá con la gente, no es una productora internacional, esto es una de acá y labura muy bien con Ceba y todo el equipo de acá. Sí, sí. Qué bueno. Y está muy bien de imagen y la idea está buenísima. Y hay en tres partes, esta fue la primera recién, faltan un par más y termina una sorpresa hermosa y muy, muy romántica digamos. Mirá, muy emotiva, muy linda. Súper, súper. Sí, está bueno. Así que nada, estamos haciendo eso, ya, ya, ¿qué falta? No sé, podemos poner un, un carro chorizo. también. Pero vegano. Una cancha de pádel. Vegano, vegano. Una cancha de pádel. Estoy jugando al pádel, También estoy jugando al pádel, así que quien quiera me va a ofrecerse, estoy a la disposición para me subir a la cancha. ¿No volvieron a jugar ustedes? Al tenis. Vamos al tenis. Al tenis. ¿Cómo salió así? ¿Y cómo viene? Porque está tomando colágeno ahora. Está tomando colágeno. Coraje, Tieto, más que colágeno. ¿Perdón? Dale, ¿cómo salimos? No podías más, están las imágenes, ¿qué? ¿Y cómo salimos? 6, 4, 7, 5. No importa, el resultado es el que manda. No, no, pero no fue una paliza. ¿Cómo estás diciendo? No, fue muy parejo, la verdad que te superaste un montón, ¿eh? ¿Y si la vez anterior habías comido el tupper? No, yo. Sí, comiste el tupper. Obvio. No te pierdas nada. Tengo que filmar eso para tener pruebas. Estoy jugando al pádel, pero al pádel juego en Punta del Este. Ah, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Por qué decían a la gente de Tujango Padel allá? Así tengo dos clases de grado. Bueno, hoy, ¿quién es la máscara? Hoy, ¿quién es la máscara? Los esperamos a toda la familia reunida y viendo. Hoy se van, dejadme pensar hoy, pará, porque ya tengo un lío bárbaro. Hoy, ¡uh! ¡Está buenísimo hoy! ¿Sí? Están todas buenas las máscaras, están todas, ¿verdad? Y te sorprendes en todas. Total. Porque está muy bien pensado. No es fácil tampoco, a nivel de producción, pensar a ver a quién, a quién, a quién no meter. Y seguir sorprendiendo después de una cuarta temporada. Aparte de eso también. Máscaras nuevas, aparte. Todas nuevas las máscaras. Qué lindas que están las máscaras de Amparo. A mí me gusta Muñeca de Terror, eh. Muñeca de Terror, eh. Muñeca de Terror. Muy linda. Desde que la vi, mi favorita. Muy linda máscara. Bueno, éxito. Bueno, a los despedimos, un fuerte aplauso, más picante. Gracias. Gracias a todos. Thank you. Nos vamos a ir a los Estados Unidos. Gracias.